Buenos días Roger, buenos días para todos los que están escuchando, los que están viendo y bueno la verdad me siento muy motivado, entusiasmado como desde la primera vez que llegué, esto es como lo tomo como una revancha a nivel personal, debido a que el semestre pasado bueno, lastimosamente hubo un inconveniente, el tema de la lesión me sacó por un buen tiempo del semestre, el terreno de juego y quedé con ese sensador de darles alegría a la hinchada, a la institución que se ha hecho, que tanto lo merece. Ya han habido algunos partidos de fogueo, pero lastimosamente nosotros no hemos podido acompañarles, pero ¿cómo ha sido el comportamiento? ¿has tenido participación? Sí, sí, hemos tenido fogueos contra Escorpione y Caral y afortunadamente he tenido fogueo, la verdad muy contento por volver a estar en terreno de juego, a competir en cancha y bueno, esperemos que el equipo con esa pretemporada se vea de gran manera, mucho mejor que el semestre pasado, la ideología del profesor ya cada vez está tomando más forma y bueno, estos fogueos nos han servido para eso, para aplicarla dentro del terreno de juego, la verdad ha salido muy bien, fueron con una victoria, un empate, pero más allá del resultado, es el funcionamiento a nivel grupal y la verdad en lo personal lo veo de una gran manera. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero ese trabajo de don Julio Fuentes y el trabajo que hacía Douglas Equeira, ¿cómo valoras? ¿hay diferencia y en qué? Bueno, la verdad son dos metodologías, dos estilos de juego distintos, pero hay algo en similitud que es la intensidad en entrenamiento, dentro del terreno de juego, la verdad el equipo está muy comprometido, como lo estuvo con el profe Douglas, lastimosamente con el profe Douglas no se dieron los resultados y aspiramos que con el profesor Julio, esto sí se den y se pueda, podamos demostrar dentro del terreno de juego lo que entrenamos día a día.